Es que me vuelve loco esa muchacha... Cuéntanos, Darío. ¿Te dedicas a otra cosa además de animar fiestas infantiles? Sí, lo de las fiestas infantiles solo es un pasatiempo. Trabajo en una empresa de marketing. ¡Ah, qué interesante! ¿Y animar fiestas infantiles con Susu no te quita mucho tiempo? Me las arreglo para hacer ambas cosas. Sí, a Darío le encantan los niños. Por eso hace lo imposible para darse tiempo. Igual que a ti, Susu. Por lo visto a ti también te encantan los niños, ¿no? Sí, siempre me han gustado. Ahora más que nunca. Ahora que hago shows infantiles tengo más contacto con ellos. Se nota. Darío, dime una cosa. ¿Y tú estás con enamorada? No, estoy... estoy solo. ¡Ay, eres perfecto para mi Fernandita! No, Fernandita está con el horrible niño con cara de pez. Ay, ¿por qué no tiene otra opción? ¿Tú sabes cómo es esa relación? ¿Están? ¿Terminan? ¿Regresan? ¿Terminan? ¿Regresan? ¡Susu, por favor! ¡Él! ¡Él es lindo! ¡Es perfecto para mi hijita! No, 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 me parece. ¿Por qué no te parece, Susu? Ah, no, porque Fernandita está con el horrible niño con cara de pez. Pero, pero no sé, ¿por qué te preocupas tanto por esa relación, Susu? No entiendo. No, porque por más que Joel sea feíto, Fernanda está enamorada de él. ¡Hola, familia! ¡Ay, me muero de hambre! ¡Ay, Fernandita, ni te sientes! ¡Vamos por acá! ¡Mira! ¡Te presento a Darío! Ella es Fernandita, mi hijita, que es muy linda. A ver, pues, ¡conózcanse, conózcanse! ¿Así que trabajas con mi tía, Susu? Sí. ¿Tú a qué te dedicas? Ah, yo trabajo en una empresa de la nona. Velas Lugosi se llama. Soy gerente de marketing. Ah, qué interesante. Él también trabaja en marketing. Son tal para cual. Sí, pero yo no soy gerente. Yo trabajo hace poco en una empresa y me va bien. No, no gano mal. Bueno, ya terminamos de almorzar. Ahora hay que dejar solos a los chicos para que conversen. ¡No! ¿Por qué no, Susu? Porque... Porque Darío y yo tenemos un show infantil en una hora y nos tenemos que ir. Ah, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad, sí. Sí, ya otro día conversan, bien bonito. ¿Ya? ¿Nos vamos? Bueno, sí. Un gusto. Muchas gracias por el almuerzo, encantado. Chao, chao. 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 Simpático el compañerito de Susu, ¿no creen? Francesca, por favor, ya basta. No soy un idiota. Susu, acércate. Dime, Brunis. No te molestes en regresar hasta nunca. Susu, ¿te sucede algo? No. Darío, tú vives con tus papás, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Y me podrían hacer un sitiecito por ahí? ¿Estás bien, Bruno? No. ¿Podrían dejarme a solas con Bruno, por favor? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Sí, yo tampoco entiendo nada. Todo a su tiempo. Ahora quiero conversar con Bruno. Está bien. Vámonos, mamá. Mejor me voy a limpiar arriba. ¡Y por purita! Bruno, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Admite que cometiste un error al casarte con Susu. Esta situación se veía venir tarde o temprano. Sí, pero hubiera preferido no darme cuenta. Tranquilo, Bruno. Entiendo lo que debes sentir. Francesca. Si tú eras feliz con tu gigolón, ¿por qué no pude ser yo feliz con Susu? Porque Carlos no es un gigolón. Él me quiere. Está conmigo por lo que soy. En cambio, Susu nunca estuvo enamorada de ti. Ella se casó conmigo por pena. Pero ¿a quién quiero engañar? Esa fue mi estrategia para conquistar. Árbol que crece torcido. Yo lo que quiero es una persona que me acompañe. No quiero por ir solo y triste. La soledad, ¿no? El peor de los temores. Tengo que resignarme. Nunca voy a encontrar a una mujer que me quiera. Te entiendo, Bruno. Yo también he sentido lo mismo muchas veces. ¿Tú? Sí. Si no, ¿por qué crees que siempre regresaba contigo? A pesar de lo infeliz que era. Gracias por lo que me toca. Es verdad, Bruno. Bueno, volvía contigo por costumbre o por temor a quedarme sola para siempre. Ahora también siento ese temor. Pienso que Carlos puede dejarme en cualquier momento por una mujer más joven. Como hiciste tú muchas veces. Si pudiera retroceder en el tiempo, no hubiera cometido todos los errores que he cometido contigo. Y así no te hubiera perdido. No hablemos del pasado. Hablemos del presente. No estamos casados ya. No nos une ningún lazo. ¿Pero por qué crees que permito que te quedes en esta casa? Simple. ¿Por Isabel? No. Entonces. Porque a pesar de lo mal que la pasé a tu lado, del pésimo marido que fuiste, ha sido mi compañera durante muchos años, Bruno. Conozco todos tus defectos. Pero te guardo mucho aprecio. Y no quisiera que te quedes solo. Gracias, Franchiquita. Gracias. Eres la única mujer que me ha querido. De verdad. Gracias por tu caridad. Pero nada podré evitar que me quede solo para siempre. No, Bruno. No estás solo. Nosotros seguimos siendo tu familia. Gracias, Franchiquita. Jesús, no puedo creerlo. Yo sabía que no estabas enamorada de don Bruno, pero meterte con un chivolo. Tiene 25 años. No es tan chivolo. Es menor que yo. Bueno, por muy poquito. Pero para el amor no hay edad. Sí, pero tú ya exageras. Pero este sí es amor de verdad. Bueno, ya. Y dices que don Bruno se enteró y te botó de la casa. Sí. Y por mientras viviré con Darío. ¿Vive solo? No. Vive con sus papás. Ellos no saben nada. Les ha dicho que soy una amiga del trabajo y que mi casa se incendió. Y cuando se den cuenta también te van a botar de ahí. Ay, Susu, contigo no se puede. Ay, cuando lo conozcas me vas a dar la razón. Él es bien lindo. Y es bien bueno. Y es bien guapo. Ay, sí, clara. Ay. 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 Gracias por ver el video.